Te traje ritmo de sartar y cortar, malabares verbales desquiciando el lugar Encias sangrantes, labios quemados y en el botero un exquisito manjar Activos neuronas que se mueren en una idea fugaz Atentados como el 11 de septiembre, mujeres que le checan y le cuasta Su vientre, notas que se mueven y vuelven que no envejecen Que se desvanecen en el momento que nacen y mueren silenciosos Asesinos embestidos por el frío, la muerte hablándole al oído con un lindo vestido Tentado con su manifiesto inventivo, perdido en todos los sentidos Degenerado pero tímido, gemido, cenotas, gelidas dándole cuerda a mis pensamientos ínimos Mi mente rueda es la redada de pensamientos que me enredan Quiso salir de cacería en busca de víctimas, despeje en mi mente como ir a la palestina Disparo a distancia con impacto de Hiroshima Cada verso que te muestro lo verás como hidrocina Animales disecados quieren seguir viviendo los sujetos más cercanos Quieren seguir mintiendo los hermanos mis aliados Siguen combatiendo mientras tanto de mi lado no hay reclamos por dinero De cigarro en cigarro la noche se termina Pero mientras canto una semilla se germina Por eso he cambiado mal, los hábitos se elimina Del cómo ha reaccionado tu futuro determina Sé que es rutinario, no me siento contento en un trabajo ordinario Que absorbe el tiempo, no me veo de empresario Ni de mi estudio lejos, ahí donde el horario es de tiempo completo Don't let a faint get ishmael Told ya, want some get rich shit As he gets older, he gets colder than a witch pit This is it, make no mistakes Where my nigga go? Figaro, Figaro